MSD presentó Fusion ND y BD, apuesta única en el mercado farmacéutico avícola global para la inmunización activa contra las enfermedades de Newcastle, Bumboro y Marek. Nosotros hoy estamos muy felices para entregar este producto a la avicultura mexicana, que tanto necesita tener más eficiencia, mejor rentabilidad e incrementar la producción. Es la respuesta a muchas de nuestras esperanzas en el área de investigación y desarrollo. Refleja el compromiso que tiene la compañía con estar generando más herramientas que les ayuden a los avicultores a producir siempre más y mejor. Con un seminario técnico, MSD Salud Animal detalló la investigación de más de 15 años que respalda esta nueva herramienta, la cual se suma a la familia de productos vectorizados de la farmacéutica. ¿Qué significa esto? Que tienes tú un virus, en particular el HBT, que por un método de ingeniería genética que se trabaja en el genoma del virus HBT, este es capaz de estimular protección, no nada más contra sí mismo, sino contra otros virus diferentes. Uno de los puntos claves de Fusion es que además de prevenir con una sola aplicación, ya sea innovo a los 18 días o al día de edad, permite reducir el manejo dentro de la avicultura. Antes eran sencillas, era acianucar, se lo hace como un boro, y por el fenómeno de interferencia que surge cuando se aplican dos vacunas de esta naturaleza simultáneamente, tenías que escoger una u otra. Particular en el caso del campo mexicano, es una enfermedad que no se ha podido erradicar por la misma naturaleza de cómo funciona la avicultura. Los virus de gumburo que circulan en México no son muy virulentos, causan una infección subclínica, pero bajan las defensas. La avicultura es fundamental para México, es la proteína que más se consume en México, tanto los huevos como los pollos, entonces esta es una herramienta de incremento de producción. Este foro que presentó formalmente Fusion a los médicos responsables de las explotaciones avícolas en México. Bueno, Fusion está en México desde finales del año pasado, decidimos elegir este foro ANECA para hacer el lanzamiento oficial en México, porque es uno de los eventos que reúne a más de los avicultores a nivel nacional. Dio cuenta además de todo el trabajo que invierte MSD respecto a la investigación y el desarrollo. Globalmente nosotros invertimos como un 20% de todos nuestros ingresos en investigación y desarrollo de productos tan novedosos como es una Fusion ND y BD. Y esto se observó no solamente en el intercambio de opiniones que se abrió al final de las tres charlas ofrecidas. Creo que solamente crecemos así, con diálogos abiertos sobre la situación de la agricultura, que además no es una situación única o de una granja en particular, sino hablemos ya como gremio de lo que nos conviene como productores a nivel nacional. Sino también en la proyección que se tiene respecto a la aplicación ya en concreto dentro de la agricultura mexicana, la cual dentro de la producción pecuaria participa aportando proteína animal con una cifra similar al 18%. Cualquier 0,1% de rentabilidad cuando se evalúa todo el volumen de producción es mucho dinero. Entonces aquí tenemos una herramienta de incremento de producción, incremento de rentabilidad y al final disminución de costos. El mensaje que se envía desde MSD Salud Animal es clave. Permitan que el pollo les diga que esta vacuna les va a resolver muchos problemas que no se habían podido cubrir adecuadamente con los desarrollos anteriores. Para que por sí misma la fusión entre esta nueva herramienta, el trabajo continuo, la inversión en I+, D y este tipo de foros se pueda entender como un resultado de la filosofía operativa que tienen en el laboratorio. Bueno, a los avicultores quisiera decirles que vean en MSD a un aliado, a un aliado de negocios. No traemos nada más el producto, traemos también alianzas estratégicas con compañías como Rapid Genomics, que son técnicas de diagnóstico moleculares muy innovadoras. Amigos de Avicultura MX, los dejamos con el mensaje que se envía desde la Dirección General del Laboratorio en México respecto a la avicultura mexicana, sus necesidades y la oferta que lanzan en MSD, no como proveedores de productos, sino como aliados en la salud animal. Nos vemos en la próxima. Tenemos una visión 360. Estamos aquí para estar en las granjas, enfocados en lo que necesitan nuestros clientes, no en lo que necesitamos nosotros. Trabajando como socios para al final el productor tener una rentabilidad más fuerte y una producción mucho más aceptable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!